Todos los jueves a la odontológica, yo me tengo que parar para saludar a mi querida Lula, por favor. ¡Apure! ¡Qué belleza! Empecemos. Habla ya, salúdale bien. Ya saludamos, ya está. Como todos los jueves, mi querida Lula está aquí en la sala odontológica y hoy tenemos un tema muy importante y vamos a hablar de la gingivitis, ¿no es cierto? Así es, muy buenos días con todos. Yo feliz siempre de acompañarles los jueves para que la gente conozca un poquito más de odontología. Bueno, la gingivitis básicamente creo que la ha pasado mucha gente y es una inflamación de la encía, pero es reversible. Es decir, que si nosotros tenemos un súper buen cuidado, esta puede eliminarse completamente. ¿Pero por qué sucede, mi querida Lula? A ver, básicamente y la forma más sencilla es cuando no existe una buena higiene bucal, las bacterias de los alimentos, o sea, el alimento se va quedando en los dientes, este alimento se va obviamente dañando, tenemos bacterias, toxinas que irritan a la encía. Entonces es como una irritación de la encía, pero esta gingivitis es de este tipo superficial. O sea, si nosotros tenemos una súper buena higiene bucal y cuidados correctos, vuelve la encía a estar como al inicio, normal y sano. ¿Y qué pasa si no se trata rápido la gingivitis y que uno continúa, continúa? ¿Qué podría llegar? ¿La encía se vuelve a regenerar o ya realmente comenzamos a perder el sitio, casi el injerto? Bueno, ahí sí es un caso complicado, cuando no te cuidas tus dientes, no tienes buen higiene bucal, lo que va a pasar es que va a avanzar a otra etapa que se llama periodontitis, que ya es una enfermedad del hueso, ya la encía se va perdiendo y está afectado el diente y el hueso. Entonces, cuando avanza a estadios mucho mayores, puedes llegar hasta perder la pieza dentaria. Pero mi querida Lula, hemos escuchado hablar mucho de la gingivitis, pero muchas veces no tenemos idea de qué es lo que pasa en la boca. Sí, tal vez cuando me cepillo los dientes, pues sangro un poquito. ¿Eso ya es gingivitis o eso es porque tal vez cepillamos muy duro? ¿O cuáles son esos síntomas para nosotros alertarnos, obviamente, y ir donde la especializa? Bueno, lo más importante es que si ves en tus encías un halo, o sea, donde empieza la encía, un halo un poquito más rojo de lo normal, que sangra y que tienes un poco de incomodidad, ya estamos hablando de que ahí están unas fotografías en las que tú puedes darte cuenta que tienes que ya ir al dentista porque, obviamente, algo está pasando, tus encías están irritadas y mucha gente decide por hacerse sus limpiezas en casa y utilizan aditamentos que no son los más correctos. El tipo de enjuague bucal también depende mucho. Es importante que no utilices enjuague bucal con alcohol porque te va a irritar mucho más la encía. Lo que yo recomiendo es que sepas exactamente por qué se dio la gingivitis, porque puede ser también que estés embarazada, no lo sabes y de pronto te sangran las encías. Claro, claro. ¿Sí? El tema, perdón, Juliana, el tema de cuando uno va al supermercado y encuentra las pastas para la gingivitis o los productos para la gingivitis, ¿estos productos alivian y curan la gingivitis o solo son como para aliviar nomás la gingivitis? Bueno, realmente no existe algo específico para aliviar la gingivitis. Lo principal y lo primero que debes hacer es ir a tu dentista. Le hace una limpieza bucal y pídele que te recomiende cuál es el cepillo dental que es correcto para ti. Si de pronto con cerdas medianas, con cerdas un poquito más suaves, qué tipo de pasta dental. Si tienes los dientes muy apiñados, o sea, muy chuequitos, en esos sitios es difícil que te puedas cepillar bien. Entonces tienes que usar un tipo de hilo dental diferente. Si es importante que te recomienden. ¿Qué hilo dental? Porque la gente dice hilo dental, pero tenemos una cantidad y una variedad de tipos de hilo dental, una cantidad y una variedad de pastas dentales, que si es importante que te recomienden. Esta pasta, por ejemplo, tiene un poco más de flúor. Esta pasta para sensibilidad. Esta pasta para evitar tanta formación de cálculo. Pastas blanqueadoras. Entonces sí es importante que nosotros primero tengamos una buena salud bucal y después sí decidamos, por ejemplo, utilizar pasta blanqueadora. Porque como venden obviamente en las perchas, sin prescripción alguna, no sabemos que todas esas pastas, todos esos cepillos o aditamentos de limpieza no son para todos nosotros. Cada uno tenemos diferente pH bucal, diferente tipo de mordida y es importante que le preguntes a tu dentista. Así que eso es lo que yo más recomiendo. Y cuando veas que la encía sangra, que arde un poquito, sientes raro de pronto el sabor, ¿no? El aliento. Preocúpate. Ve al dentista y si es que es una gingivitis, la solucionas inmediatamente. Pero ojo que también puede pasar que de pronto estás embarazada o estás tomando medicación, que obviamente te puede provocar este tipo de molestia. Perfecto, mi querida Lula, muchísimas gracias. Siempre es importante asistir donde el especialista, porque muchas veces nosotros decimos, no, tal cosa con tal cosa y podemos terminar haciendo el problema, que es así de chiquito, muchísimo más grande. Muchísimas gracias, mi querida Lula. Siempre es un gusto tenerla aquí en Mañaneros. ¡Gol!